Vamos a conversar un ratito con ella y le damos la bienvenida a turno mañana a Malvina Tosco, hija de Agustín Tosco. ¿Cómo estás Malvina? Buenos días. Florencia Basso desde Río Grande, te saluda. Hola Florencia, mucho gusto. Encantada que me hayan llamado desde Córdoba. Te estoy comentando a 47 años en Córdoba. Bueno, gracias a vos por atendernos en esta mañana. Queríamos tener tu palabra, conocer cómo vivís vos esta fecha, esta conmemoración que tanto tiene que ver con tu vida y con tu familia. Mira, acá en Córdoba, el cordobazo se recuerda a todos los años. Hoy día hay una gran manifestación de los gremios. Se hacen pequeñas celebraciones y homenajes en las distintas reparticiones. Las organizaciones también lo recuerdan. Pero yo después de 47 años, yo tenía 8 años cuando ocurrió el cordobazo. Y ahora fue tan intenso porque uno lo vivió en la infancia, pero con tanta intensidad que realmente están muy vivos en mi memoria los recuerdos de esa gesta, ¿no? ¿Qué recordás de ese momento en la historia argentina? ¿Qué recordás de tu papá? Bueno, en ese momento lo que prevalecía era la represión policial, la persecución sobre las personas que, como mi papá, luchaban para que hubiera una distribución de la riqueza más equitativa en el pueblo argentino. Bueno, en los dirigentes que luchaban para que tengamos una patria libre, soberana, soberana en la economía, en la cultura y soberana para elegir a sus gobernantes, porque en aquellas épocas estaban los golpes de Estado. Digamos que los gobernantes se elegían a sí mismos y se ponían ellos a dirigir, digamos, el destino del pueblo. Y a 47 años de eso, realmente hoy uno lo vive, yo particularmente lo vivo con cierta tristeza, porque primero recordar a aquellos dirigentes que dieron su vida por las convicciones que tenían, como vos nombraste a Tidio López, que también lo mataron, y todos los que como ellos lucharon y entregaron su vida para que hoy a 47 años tengamos otra vez las mismas políticas neoliberales avasallándonos. Con la gran tristeza de que el pueblo argentino ha elegido eso, producto un poco de la falta de memoria, de las personas, de la juventud que desconoce la historia y digamos de ese plan montado por los medios de comunicación que hizo que el pueblo sintiera alguna especie de anestesia, digamos, en sus recuerdos. O alivio, ¿no?, entre comillas. ¿Cómo? O alivio, digo, entre comillas, porque muchos decían esta sensación también de sentir de que hacía falta que llegara una dictadura militar para poder calmar un poco los ánimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me estás diciendo hoy. No, 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 te estoy diciendo en los 70, en lo que fue sucediendo, digamos, en las sucesivas dictaduras militares. Claro, no, las personas querían elegir sus propios gobernantes. Por eso también se da el cordobazo, porque, primero porque estaba el dictador Onganía. Este, la restricción a las libertades individuales era muy importante. Este, los gremios tenían una... Se involucraban socialmente más allá de las conquistas salariales y pensaban en un proyecto de país. Y ellos buscaban, digamos, la democracia. O sea, buscaban la democracia. Y es así como mi papá, en los escritos, que hoy tengo oportunidad de leer, él siempre habla de igualdad de oportunidades para todos, de la educación pública gratuita, de la intervención de los trabajadores, en las decisiones que hacen a la riqueza de las empresas y a la riqueza de la patria. Totalmente vigente, ¿no?, el discurso. Y las demandas también. Claro. Pero hoy, más que nunca, porque después de la elección que hizo el pueblo argentino, tenemos políticas neoliberales otra vez. Tenemos... Mi papá en el año... En el año 62. O sea, yo tenía un año, ya hablaba de que teníamos que liberarnos de las deudas adquiridas con los fondos internacionales y habla del Fondo Monetario. Y hoy, después de 12 años que venimos pagando deuda, este gobierno la vuelve a tomar. Digamos, toma deuda, poniéndonos otra vez de rodillas ante esos fondos internacionales. No es que no hay que pagar la deuda, sino que había que pagarla, pero con dignidad. Tal cual. Sin endeudar al pueblo, ¿no? Claro. Y no sobre el sacrificio de los que menos tienen. Porque este gobierno, digamos, hizo una transferencia de fondos. Y le quita a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Malvina, consultarte, el cordobazo surge como una protesta obrera, como una protesta estudiantil que se origina en Córdoba, pero luego se va como de alguna manera expandiendo. Y Córdoba quedó siempre como el epicentro de esta movilización del pueblo, ¿no? ¿Cómo ves hoy al pueblo cordobés? ¿Lo ves anestesiado? ¿Lo ves convulsionado? ¿Cómo es tu apreciación con respecto a la provincia de Córdoba en particular? No, lamentablemente no. Yo tengo que reconocer que el pueblo de Córdoba ha entrado en un gran egoísmo. Se han perdido los valores de solidaridad que existían en aquellos años. Y las intenciones y las conquistas son muy a nivel particular, a nivel individual y no colectivo. Muy sectorial. Claro. Los cordobeses son muy egoístas, piensan mucho en sí mismos. Además de que han vivido, digamos, un proceso que les ha dado una mayor calidad de vida y han perdido esos valores. Entonces ha hecho que este pueblo hoy haya votado un 70% a favor del gobierno nacional que tenemos hoy. Y se da una gran contradicción porque la mayoría de los cordobeses jóvenes y viejos lo recuerdan a mi papá y levantan las banderas que levantaba él. Pero es ahí donde yo, como su hija, tengo sentimientos contradictorios porque pienso que levantan las banderas de Agustín Tosco, pero no ven en la historia las luchas que él hacía. Claro. O no les conviene, quizás no les conviene verlo, ¿no? Claro, porque levantan la bandera de honestidad, que eso es totalmente así, porque mi papá dirigía uno de los sindicatos más importantes y nunca dejó de ser el hombre sencillo que fue. Y de hecho que el día que él falleció, nosotros como familia nos quedamos solamente con una vivienda que habían comprado con mi madre en un plan evaperón que se había hecho acá en Córdoba y nos quedamos totalmente desvalidos y mi mamá tuvo que empezar a trabajar. O sea que nosotros tenemos el orgullo de levantar la bandera de la honestidad, pero no es solamente esa bandera la que levantaba mi padre. O sea, mi padre levantaba la bandera colectiva de que todos somos argentinos y que la patria tiene que ser nuestra y que tenemos que luchar para eso y que nuestras decisiones tienen que ser en pos de nuestros propios intereses y no de intereses que hacen favores a extraños, digamos, que viven en otros lugares y que en definitiva terminan por llevarse nuestras riquezas y sumirnos en la mayor de las pobrezas. Porque lamentablemente ese es el camino que yo veo hacia el futuro. Malvina, consultarte sobre lo que tiene que ver con el sindicalismo en la Argentina. Venimos desde hace varios días comentando aquí en el programa estas posturas que surgieron puntualmente con respecto a la ley antidespidos, pero bueno, ahora con esta división, digamos, de que se había anunciado un paro, una movilización y bueno, ahora las CGT no adhieren a ese paro, las CTA sí. ¿Cómo vos ves el sindicalismo en la Argentina? Mi papá en aquellos años hablaba del sindicalismo, de la burocracia sindical y hablaba de los participacionistas y hablaba del sindicalismo combativo que era en el cual él se encontraba, claro, él estaba dentro del sindicalismo combativo. Y cuando uno trata de entender a qué se refería él cuando hablaba de eso, bueno, yo podría pensar que hoy el sindicalismo es participativo porque en definitiva ellos anuncian que si la ley antidespido es vetada se va a un paro general y después, y me quedé esperando el paro general, me quedé esperando, digamos, que después que se vetó la ley, que el anuncio y todavía estoy esperando el anuncio. Ellos se retrotraen la medida y dicen que por el momento no va a ser. Bueno, yo creo que dentro de esos sindicalistas, que no los puedo enumerar a todos, pero creo que hay varios que son totalmente participacionistas de este gobierno y hacen que en realidad los trabajadores pierdan sus derechos. Ellos se dicen que defienden los derechos de los trabajadores, pero en realidad en una connivencia con el gobierno nacional actúan y tomen decisiones, pero que los trabajadores pierdan sus derechos. ¿Y qué es lo que falta para que los trabajadores reaccionemos de alguna manera ante ese sindicalismo participativo? Y estaba viendo en unas noticias que en Bariloche había habido una pueblada. Sí, por el tarifazo del gas. Claro. Bueno, yo creo que sí ahora han cambiado algunas cosas en el sentido que la gente tiene conciencia de cuáles son sus derechos y que en algún momento los mismos trabajadores y el mismo pueblo se va a rebelar contra esos sindicatos y va a salir a la calle a hacer sus propios reclamos y ellos no van a poder evadir las responsabilidades que le competen porque por eso están ahí, porque los trabajadores los eligieron y no van a poder hacer a un lado, digamos, la presión de las bases. Ni tampoco silenciarlo ni invisibilizarlo como sucede por ahí con los medios hegemónicos y muchas noticias que también nos enteramos por otros lados, ¿no? Que no son reflejadas también en los medios de comunicación. Claro. Esa también es una gran diferencia que existe hoy cuando se dio el cordobazo. Cuando se dio el cordobazo no existían los celulares y las noticias se daban de boca en boca. Cuando se produce la rebelión que empiezan a salir los trabajadores de la fábrica, en una esquina de una avenida importante acá de Córdoba, un policía mata a un obrero de 28 años que se llamaba Máximo Mena, que trabajaba en una fábrica automotriz. Cuando lo matan al máximo es cuando empieza la transmisión de la noticia en boca en boca y es cuando se desbanda realmente y la gente se indigna y se produce el gran enfrentamiento. Pero imagínate qué hubiera ocurrido si hubieran tenido todos los medios y la tecnología que tenemos hoy. Que mi papá no conoció los celulares ni el internet. Aquellos dirigentes se manejaban modestamente con las máquinas de escribir, digamos, viejas, viejas que hoy están en los museos. Ellos trabajaban con esas máquinas de escribir. Muy rudimentariamente. Así que, bueno, festejo que hoy por lo menos tengamos las redes sociales por las cuales podemos estar informados de lo que pasa en todo el país. Porque en todos lados hay manifestaciones. Tal cual. En todas partes. Y además que las redes sociales también nos permiten contactarnos con personas como vos y poder conversar un ratito sobre también lo que forma parte de nuestra historia como argentinos y argentinas que queríamos dejar reflejado también aquí en Turno Mañana porque somos una radio universitaria, nos escuchan también los jóvenes de aquí de la ciudad y nos parecía importante también recordar el cordobazo que se va a conmemorar un nuevo aniversario el domingo. Te agradecemos, Malvin, a este contacto y, bueno, obviamente que a disposición también para difundir lo que haga falta desde aquí, desde Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y, bueno, hay que seguir para adelante y tomarle esperanza. Todavía tenemos democracia y es muy importante que podamos hablar entre todos, debatir y poder elegir a nuestros mejores gobernantes.